Ya, estamos en Colorado Springs y aquí está, tu retador, tu retador, él es el mexicano. Se parece. Alias el hombre lobo. Alias el hombre lobo. ¡Pájale la mugre! ¡Dije, dale! No, no, no. ¡Pájale la mugre! ¡Se está acomodando el hombre! ¡Se está acomodando! Y va a empezar, desde Colorado Springs, de este lado, el mexicano, y del otro lado, el peruano. El perucho. Que viene en busca, en busca de la medalla. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Estáποen de sillón! ¡Oh! 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 Ya lo sabes, mexicano. ¡Ya lo sabes, hermanos! ¡Muy bien! Parejera que estaba haciendo para bares. ¿No dijo que está fuerte? Y entonces yo creo que, así como, como Sixto, no había sido lo mismo. Podemos conseguirle un sparring. Hay que conseguirle un sparring que sea más o menos el mismo tamaño y el mojero. ¡Estúvar! ¡Estúvar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estúvar! Sí, sí, no te preocupes. Ya, ve que estúvar, la gente vio estúvar. ¡No, no quiero! ¿Sales o te saco? Bueno, por Wallcover ha perdido Estúvar. Por Wallcover, por Wall Street, por lo que quieras. Pero el tamaño no importa. El tamaño no importa. El tamaño no importa. Yo voy a la boloña. Se va a enfrentar. ¡Directamente desde este cuadrilátero! ¡Tanto que habla! ¡Tanto que habla! ¡Hora! 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 ¡Tanto que habla! Desde este cuadrilátero de los titulares se enfrenta directamente desde San Isidro. ¡Lasas nuevas fichas de Lima! ¡Johanna Boloña! Ya me hice una seña y me ha dicho quiero que exista y me levante. ¡Me acabé de ir! ¡Me acabé! ¡Por favor! ¡Por favor, que exista! ¡Pero eso después! ¡No quiero frearte la columna! ¡Ay, a ver! ¿Cómo la columna? ¡No! ¡Tanto que habla! ¡Tanto que habla! ¡Tanto que habla! ¡Tanto que habla! ¡Me ha dicho! ¡Mira, mira! ¡Directamente! ¡Y yo! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Mira! ¡A ver! ¡Mira, Charafoba! ¡Se va a dar inicio a la gran pelea desde Colorado Springs! ¡Eso es correcto! ¡Viene! ¡Johanna Boloña! ¡Con 150 kilos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, mejor! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Con 150 kilos de peso! ¡Dos hay unos pantalones negros! ¡Chátalo tuyo! A ver, a ver, chátalo tuyo. ¡Mira, me está diciendo déjame llevarte por favor! ¿Cómo es eso? ¡Mmm! ¡Ya, ya, ya! ¡Espérate! ¡Mira que estás como padre! ¡Púntate! ¡Ya, ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a tener que hacer como los gallos! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Prueba, prueba los gallos! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Oh! No quiero creerle, eso fue como matar un jabalín. No, no puede ser... Qué barbaridad. No puede ser. Yo creí que el animal más fuerte del mundo decían era la hormiga que cargaba los... ¡Gracias!